De lo más reciente en el repertorio, bailamos el cóndor pasa Con el punto lujer Puro ambiente La raza de estación por la vida Torre 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 Y las chicas bailando Y gozando ¡Venga, venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 Junto Nube Se llama el Cóndor Pasa De las canciones Originarias del Perú El Cóndor Pasa Saxofón Y acordeón Movimiento de Merecretelle Sistema Bailador Y de la Candelaria con Ambiente